Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, seguidores y amigos del periódico Noticias de Querétaro. Me encuentro sobre la calle Boulevard de las Américas, en donde, pues bueno, elementos de emergencia atienden un evento de tránsito luego de que un conductor, al parecer en estado inconveniente, alcoholizado, conducía a exceso de velocidad, y pues bueno, se mete directamente, perdón, contra una frutería en esta esquina, una disculpa, en esta esquina exactamente aquí de Boulevard de las Américas, en la colonia Tierra y Libertad, en donde, pues bueno, paramédicos de protección civil del municipio de Corregidora, así como bomberos y elementos de seguridad pública de esta demarcación, pues se apuestan en este lugar abanderando y colocando un cordón amplio, en donde, pues bueno, habría ocurrido este fuerte aparatoso siniestro. La ambulancia se retira, médicos, paramédicos valoran a una mujer, ella se encontraba en la parte posterior de la unidad, ella está siendo trasladada. Estamos viendo que era una mujer, sin embargo, disculpen, en el interior se vio una persona como un hombre, suponemos que es el conductor, esta información está en desarrollo, las autoridades, pues ya han tomado cartas en el asunto, afortunadamente no se reportan personas lesionadas de gravedad, sin embargo, sí daños materiales, ahí ve usted el vehículo Chevrolet, placas para el estado de Querétaro, pues termina incrustrándose exactamente en donde está el local, pues afuera vemos verduras, frutas, es ahí donde termina básicamente volcado, los bomberos tuvieron que hacer maniobras especializadas para poder extraer, pues a este conductor, quien repito, al parecer conducía en estado de ebriedad. Esa es la información que tenemos, en este tramo la circulación se encuentra bloqueada, estoy hablando de, no se alcanza a distinguir el, desde Río Sonora, este es Río Sonora, una calle atrás de Río Sonora, aquí sobre Boulevard de las Américas, esto en dirección hacia el Libramiento Sur Poniente, es donde se encuentra cerrado hasta el momento. Si usted va a circular por esta zona, pues opte por tomar rutas alternas, luego de que, pues los trabajos apenas inician, los trabajos de remoción del vehículo apenas inician, es por ello que, pues, si usted circula por esta zona, va a ser desviado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Corregidora, que, pues bueno, oportunamente atienden este hecho, al igual que elementos de emergencias. Esta es la información, muchísimas gracias a todos los que se están conectando, a todas aquellas personas también que nos escriben directamente a nuestra editorial, les agradecemos su preferencia, no se pierda para mañana la edición impresa, esta y más información de lo que transcurra en la Metrópoli, pues la tendrá usted en la edición impresa de Noticias de Querétaro. Muchísimas gracias, tengan todos ustedes, muy buenos días.